Sin dudas, el feminismo atravesó y generó redes transversales en todo lo que hace a nuestro rol como trabajadoras, porque trabajadoras somos todas, y lo que hace en lo particular a nosotras como comunicadoras, lo que estamos esperando que se reglamente la ley de equidad en los medios, tiene que ver con esto, no solo con conseguir una paridad, sino con conseguir equidad, que es que todas tengamos el mismo acceso a los lugares de representación, de trabajo, en los distintos lugares en los que ocupamos como mujeres y disinencias. También se van dando algunas conquistas que tienen que ver con, por ejemplo, espacios de lactancia, espacios donde las mujeres puedan sentir que están criando a los hijos y que se les da el lugar, espacios que también tienen que ver con conquistar derechos. Bueno, aparte de las agendas que llevamos adelante como bloques intersindicales, que estamos agrupadas en las distintas intersindicales sindicales, tienen que ver con discutir las licencias, tienen que ver con apoyar esta reglamentación de la ley de contrato de trabajo de los jardines materno-paternales, discutir licencias para madres y padres, y también incorporar dentro de nuestra agenda el cupo laboral Travesti Trans, que es fundamental para generar cada vez más puestos de trabajo para todas esas compañeras. ¡Gracias!